hola niños vamos a seguir con este con el tema de los anuncios si se fijan yo aquí tengo algunos de varias marcas y ahora hub de barretas tenemos las barretas de este deliciosas como siempre aquí tenemos las canelitas date el antojo o los pingüinos doblemente divertidos pero qué parte de los anuncios son las que estoy leyendo es el encabezado es el illustration con las ilustraciones o es el slogan es el slogan y los dos buenos ejemplos entonces vamos a leer acá la windows de justo la ventana recuerden tu hoja siempre poner tu nombre completo porque tenemos muchos tocayos luego tu grupo la fecha día de la semana ya lo vimos en la semana pasada luego el mes el día y el año ok y escuchamos algunos comerciales que yo los leí pregunta why do you think that advertisements include these sections qué crees tú que los comerciales tienen esta sección la de las frutas y chistosas los eslogan hey to make a product or event more attractive para hacer que un producto o evento se se escuche más atractivo o dos to make people love para hacer que la gente se ría which one lo que tú crees que sea correcta ahora de los comerciales de los comerciales te das cuenta hay una parte que se destaca un poquito más que sé quién canalitas príncipe acá bueno está poquito más escondido los pingüinos aquí también barritas aquí los sponge por qué qué tienen en común el sponge con por ejemplo las príncipe entonces no en porque letras entonces están en letras mayúsculas ok es lo que tienen en común Entonces Letter out in uppercase letters Ahora Vas a escribir lo siguiente En tu cuaderno De aquí a acá Ok Then erases Y luego Vamos a leerlo juntos Slogans Are usually Simple and short phrases That catch people's Attention and Give information About an event Or product Los slogans son usualmente Frases cortas y simples Que traen la atención de la gente Y dan información sobre Un evento o producto Ejemplo De aquí me vas a poner algún ejemplo de slogan Yo puse ahí los de El gancito O todo lo que es marinela Pura comida chatarra Perdón mamás Este tú vas a elegir uno Y me lo vas a escribir aquí Como ejemplo de slogan ¿Sí? Ahora el segundo texto Headlines Headlines are written With a capital letter At the beginning of every word Or in all of them Los encabezados Los de los anuncios Están escritos con una letra mayúscula Al inicio de cada palabra O en todas las palabras Por ejemplo Puedes poner por ejemplo Tancito Así O lo puedes poner Both are right Entonces también cuando hacemos un anuncio They can also include exclamation marks También pueden incluir signos de exclamación Eso generalmente pues para llamar la atención de la gente ¿Ok? Bien Exemplo Y tú me vas a escribir aquí un ejemplo de un encabezado De un producto Tanto con una sola letra mayúscula Por ejemplo los restaurantes No sé Los del centro Pues bueno La chata O por ejemplo Sí Algo más cercano Por ejemplo O podría ser También Todos esos están correctos ¿Sí? Y la tercera actividad Haz una ilustración para los siguientes anuncios Vamos a leerlos Natural ingredients Ingredientes naturales Italian pizza Pizza italiana ¿Qué me dibujarías aquí? Para ilustrar la pizza Y que está hecha de cosas naturales Miren esto Tenemos French fries Estas son las papitas fritas Las que te sirven con las hamburguesas Por ejemplo Quizás try me Pruébame Lo que significa que deben de estar muy ricas ¿No? En inglés papas Las papas fritas Las delgaditas Son french fries Porque Haz de cuenta que Estas en realidad vienen de un país Que se llama Bélgica Pero como ya hablo en francés Pues alguien muy despistado Cuando se las llevó para Estados Unidos Pensó que Estaba en Francia Y se les quedó Voy a pasar la francesa ¿Cómo pasa si la gente? Entonces Oh It seems to be that's it Parece que eso es todo Entonces That's your word for this week Entonces eso es su trabajo por esta semana Please stay safe Wash your hands And see you guys next week Bye 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 Bye